Es un poquito nada más de lo que se viene de Luisa. Es un poquito nada más de lo que se viene de conciencia. No me detiene que romper a la cabeza. No, no, no. Esa cinta combinada con el cinto. Me quede de a poco, que me ha de que de perdido. Quiere y no puede. No debo hacerlo más. Una linda. Desambre en tu cielo, tu mano aquí descansa. No se despierta. No se despierta. No se despierta con el beso de mis sentidos. Pidiendo a paz que es de las ganas y estoy vivo. No me abandones. Luego de tu perdón. Hoy te lloro. Vuelve junto a mi, dime dónde estás. Lucecita, cuídame de más. Vuelve junto a mi, dime dónde estás. Lucecita, cuídame de más. Olí. Olí. Ya está. No, no. No, no. Estoy cantando. No, no. Pedallito nomás. Es que no veo. Mañana lo hacemos completo. Lucecita, cuídame de más. Un saludo, cuídame de más.